Aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, en Telemedellín, aquí te ves. Nuevamente con ustedes, con esta cita que nos encanta cumplir en Aquí te ves, porque como lo digo siempre, el nombre de nuestro programa encierra una cantidad de cosas. Encierra nuestros colores, nuestro ADN, el eslogan, música y gestos en Aquí te ves. Así que es todo lo que nosotros queremos condensar de Telemedellín y como siempre en la mejor compañía con el doctor Orlando Hidalgo, quien es el secretario general de nuestro canal. Doctor Orlando, qué bueno tenerlo acá. Igual, Dora, buenas tardes, televidentes, buenas tardes, felices, felices de estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio tan especial, que es para nosotros muy grato estar aquí resolviendo las PQRs que ustedes nos resuelven. Este es el defensor del televidente, Aquí te ves. Recuerden que nos pueden escribir a www.telemedellín.tv. ¿Cierto? ¿Con qué vamos hoy? Vamos a iniciar con esas PQRs y yo quiero recordar por qué está usted acá. Usted no es un presentador, usted es el secretario general que le está dando a nuestros televidentes todo el respeto y el respaldo jurídico que se merecen. Así que por eso está usted acá y empecemos entonces con TNT Responde. Dora, sí, nos escribió la señora Estela Barrera y nos dice en su PQR, mi esposo y yo no nos perdemos las misas todos los días a las nueve de la mañana, sin embargo, quiero hacerles una sugerencia. Dora, las flores se están perdiendo, con flores que las hemos visto hace tiempo y no las cambian, están marchitas. Las flores deben estar actualizadas y bonitas de tal manera que mejoren el aspecto del altar y sea coherente con la belleza de las flores antioqueñas. Dora, dígamosle a nuestros televidentes. Sí, esa PQR nos la direccionó a nosotros a programación. La respuesta que le dimos a ellos es, porque creo que bonito que siempre están tan pendientes de la misa, la misa ha sido uno de los espacios más lindos que hemos tenido este año y ha sido recibido muy bien por los televidentes. Cuando decidimos hacer nuestra santa misa todos los días debimos adecuar un espacio en el canal porque no teníamos una capilla adecuada más afortunadamente. Este es un espacio generoso, pero nuestro equipo de escenografía, de producción, debió improvisarlo porque lo iniciamos y es un espacio que se realiza todos los días sin descanso en un muy bonito acompañamiento de la arquidiócesis de Medellín. Es un esfuerzo grande porque todos los días están los sacerdotes acá. Los espacios como tal no estaban con las condiciones que se requiere para la conservación de las flores y a veces no duran lo que nosotros quisiéramos, pero inmediatamente recibimos una PQR, le solicitamos a Diana Salinas, que es la encargada de la Eucaristía, que hiciera el cambio de las flores, aunque a veces sabemos que puede volver a pasar, que por lo que no son las condiciones, entonces se van marchitando un poquito las flores. Eso le respondimos y seguimos con otra PQR que está dirigida directamente a la sección de entretenimiento de nuestro noticiero. Claro que sí, ahora este escrito fue enviado por Andrea Vasco, donde nos dice lo siguiente. Buenas tardes, por favor revisen el contenido de la sección de entretenimiento del noticiero del mediodía. Son un montón de noticias que aburren y no aportan nada. Los valores de los entrevistados o las notas corresponden a la superficialidad, la vanidad, lo obvio, lo trivial. Por ejemplo, ¿a quién le importa la vida de los tales influencers? Doctor Orlando, vamos a hablar un poquito de cómo está subdivido. La dirección de programación tiene una parte muy importante, que digamos es como su centro nuclear, que es el noticiero, que lo dirige Oscar Mario Correa. Y dentro del noticiero, que tenemos una carga tan grande de horas diarias, hay una persona que es la encargada de la sección de entretenimiento, que es Daniela López, y a ella le fue dirigida esta PQR, y esta es la respuesta que ella da. Bueno, en cuanto al comentario recibido por parte de nuestra televidente, en primer lugar le agradecemos por sus comentarios y sugerencias en cuanto a nuestro noticiero y nuestros contenidos, ya que estos nos permiten trabajar en una búsqueda constante de la mejoría. En cuanto a su comentario específico por la sección de cultura y entretenimiento, informamos a nuestra televidente que las notas periodísticas obedecen a la necesidad del momento, esto por la importancia del hecho generador de noticia y la trascendencia para una determinada comunidad o un público específico o el interés común, atendiendo lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, el cual establece que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Nuestro medio informativo busca en todo momento garantizar que las audiencias reciban información veraz e imparcial, tal como lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que establece que se garantizará a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación, y estos son libres y tienen responsabilidad social. Esa es entonces la respuesta a nuestra televidente, reiteramos, agradecemos sus comentarios y sus sugerencias y quedamos también con toda la disposición a nuevos comentarios que ya tenga para nosotros. Daniela, muchísimas gracias, es muy importante, como siempre lo decimos, lo que ustedes opinen, lo que nosotros tratamos en programación es de poder cumplir, digamos, el objetivo con cada uno de los nichos, con cada una de las poblaciones, de lo que se espera, entonces tenemos una carga muy fuerte en noticias, tiempos duros, y lo que queremos es balancearlo un poco con otro tipo de programas culturales, como los que hemos hablado, y la sección de entretenimiento también es una especie de bálsamo en medio de estas noticias duras, es como un poco para complementar la respuesta que dio Daniela López a esta inquietud. Claro que sí, Dora, y televidentes, cuando escucho estas respuestas que nos dan nuestros compañeros del canal, me da mucha alegría porque, como usted lo ha dicho, desde la Secretaría General es donde direccionamos a quién es la persona encargada de dar respuesta a las ECUERES, y esto me satisface porque veo que se está reenviando a la persona que realmente es. ¿A quién es? Muy bien, vamos a una de sus secciones favoritas, usted como docente que es, vamos con la sección aquí los argumentos, hoy un invitado es nuevamente un docente, es Juan Gonzalo Betancur de la Universidad EAFID, y va a hablar justamente de los retos de ser docente, en periodismo, en comunicación, así que vamos a escucharlo y a verlo. Ante situaciones tan complejas como las que hemos vivido en el presente año con motivo de la pandemia del COVID-19, creo que el periodismo, en momentos tan difíciles como este, tiene que volver siempre a sus principios fundacionales, a esa serie de normas, de disposiciones, de principios, de fundamentos, de valores que han regido el periodismo moderno, el periodismo que hemos tenido en los últimos 150 años. El primer elemento que hay que tener claro es el de la información veraz y oportuna, en momentos donde hay tanta desinformación, tanta manipulación, tanta información poco clara, principalmente por las redes sociales, se impone un periodismo que aclare, que de luces. Un segundo elemento tiene que ver con el ejercicio de su poder de control, se han anunciado millonarias sumas para la atención de la pandemia, para la atención de sectores económicos, de personas, de comunidades. Hay que hacerle un seguimiento muy fuerte a todo lo que está haciendo tanto el poder público como las instituciones privadas. Un tercer elemento es contar historias, cómo la gente está viviendo todas estas situaciones, cómo el ciudadano de a pie las está viviendo, las está padeciendo. Y un último elemento tiene que ver con la información de servicio, aquello que es útil y que le sirve a la gente, no es solamente informar, sino que la información le sea útil en la vida cotidiana a las personas. Muy bien televidentes, y ahí escuchamos a Juan Gonzalo. Juan Gonzalo nos está hablando de la importancia del periodismo desde el punto de vista de él, los cuatro elementos básicos que tiene esta profesión. Una persona experta en el tema, desde la docencia, desde su profesión, desde su experiencia, nos dejó claro televidentes sobre esta inquietud, ¿cierto, Dora? Es que no quiero sonar pedante ni arrogante, ni más faltaba, pero definitivamente esta profesión es más una vocación y necesita unas cualidades muy grandes, a veces por eso solemos errar, porque eso nos exige demasiado, a veces no estamos a su altura, tratamos de hacerlo, y también por razones como esas, que abrimos un espacio como este, el Defensor del Televidente, porque ustedes son los que nos ayudan a llevar mejor este reto tan grande de la profesión del periodismo y de un canal que además lleva el nombre de nuestra ciudad, es un gran reto el que tenemos. Claro que sí, Dora, y recordemos lo importante del periodista, es la verdad ante todo. No, el periodista no, la función no es desinformar, es informar pero con la verdad, usted dígalo desde su corazón. Así es, y con esta reflexión vamos a un corte de mensajes institucionales y regresamos acá a Aquí te ves. Muy bien, nuevamente aquí con ustedes en Aquí te ves, el programa del Defensor del Televidente en su canal, Telemedellín. Dora, este canal lleva ya sus años, va a cumplir 22, 23 años, si no estoy mal, usted ahora nos cuenta más de la historia del canal, y hablando de historia, la historia de todas las instituciones, digámoslo así, y sobre todo el canal, debe estar recopilada en algún lugar, debe estar guardada en algún lugar, compartamos eso con los televidentes. Si quiera que me cambió la pregunta porque yo dije, me despacho porque tengo la fortuna de haber estado en el canal desde sus inicios, Henry, hincapié que está justamente en la cámara que hoy me está permitiendo llegar a ustedes, también empezó con nosotros, Gustavo Henao que también está en otra de las cámaras, entonces me emociona muchísimo, ese será un tema de otro programa, vamos a cumplir 23 años, el próximo 7 de diciembre, y toda esa historia que hemos vivido, vivido por ustedes y para ustedes, está en la videoteca del canal, y una de las personas que hace parte de esta videoteca es Marcela Zapata, una de las custodias del patrimonio de los medellinenses, así que aquí te contamos, vamos a conocer un poco más de la videoteca y de Marcela Zapata. Entre 24 archivadores donde están almacenados y conservados los materiales audiovisuales de más de 22 años de historia registrados por Telemedellín, en la capital de la montaña principalmente, y otros lugares del país y el mundo, se desarrolla el trabajo diario de Marcela Zapata, quien desde 2012 está en el área de la videoteca del canal. Es muy gratificante, porque yo empecé pues como practicante, y pues, digámoslo así, me gané el puesto, y he aprendido bastante, he aprendido bastante, crecimiento personal, ha sido bastante interesante el proceso que he tenido aquí, y nada, todos los días se aprende cosas nuevas. A esta oficina llegan cada día los programas e imágenes en bruto que los periodistas y realizadores graban en sus diferentes producciones, para apoyar el proceso de archivo tan necesario en un canal de televisión. Antes, generalmente se entregaban cassettes, hoy, la mayoría de materiales están alojados en el servidor. Se siente bien, se siente bien por ver, o estar presente en el proceso del cambio de formatos, el cambio del tiempo, las actualizaciones que se van dando a través de los años. En la videoteca, también se realizan las copias de programas para quienes las solicitan, por medio de PQRs, en la página www.telemedellín.tv. Marcela Zapata, quien está en la biblioteca, y a través de ella hacemos extensivo nuestro saludo a Adriana Cadavid, que ha estado en la biblioteca desde que se inició el canal. Entonces, esta es el alma del canal, allí reside todo lo que hemos hecho, allá está bien custodiado. Y vamos nuevamente con lo más importante de este programa, que es CMT Responde. Claro que sí, Dora. Nos vamos con una PQR que nos envió Clara Escobar, y que dice... Este es un tema de ley. Sí, aquí podría haber una respuesta de Carlos Duque, una respuesta del doctor Orlando Hidalgo desde la parte jurídica, y una respuesta mía desde programación, porque nos tenemos que acoger a la ley, pero que sea, en este caso, Carlos Alberto Duque, que también lleva todo el tiempo en el canal y conoce muy bien lo que pasa con esta legislación y con estas exigencias. Así que escuchemos a nuestro director técnico, Carlos Duque. El servicio de Closed Caption que presta el canal es algo que lo hacemos para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva. Además de esto, es un tema que es por norma, por ley, que lo debemos cumplir. Yo lo que invito al televidente es a que busquen desactivar el Closed Caption, ya sea desde el control remoto de su televisor o desde el menú del mismo. Yo. Bueno, este tema, el Closed Caption, es bien importante, de hecho, es uno de los temas que siempre les estamos consultando a ustedes. Nosotros nos basamos mucho, mucho, mucho en la Secretaría General, porque son los que nos dan las luces jurídicas de no equivocarnos. Y justamente en estos días hemos hablado bastante de las exigencias que tenemos desde la CRC, anteriormente lo manejaba la ANITB, sobre las exigencias para la población con discapacidad auditiva. Claro que sí, ahora, y televidentes. El Closed Caption no es un capricho del canal ni de ningún canal. Necesariamente hay que hacerlo porque, como ahora nos decía, nos decía el ingeniero, que ustedes ya pudieron escuchar, es una obligación legal. Por ley, los canales tenemos esa obligación para precisamente los televidentes que tienen, a todos los televidentes tenemos que llegar, ¿cierto? Entonces, esa es la necesidad, es una obligación de ley. Los televisores ahora, la televisión moderna, tiene su sistema para poderlo acomodar y de pronto que no le fastidie un poquito las letricas, pero por ley lo debemos hacer. El televidente siga compartiendo con nosotros sus comentarios. Así es. Y vamos a una sección que se llama, así realizamos, que les contamos de nuestros contenidos, cómo nos hacemos, por qué, cómo nacieron. En este caso, vamos a hablar de TM al rescate, uno de los nuevos programas de la partilla de Telemedellín. Como una novedosa opción de interacción del canal con ustedes, nuestros televidentes, surgió TM al rescate. En este espacio, la ciudadanía podrá encontrar soluciones a los proyectos familiares que en ocasiones no se ejecutaron, pese a tener planeación e incluso materiales para llevarlos a cabo. A veces no sabemos cómo armar un clóset, no sabemos por qué chirrea una cama, queremos pintar nuestra fachada y no sabemos cómo hacerlo, queremos diseñar un jardín. Mr. Tim, el rescate de hoy necesito, necesito... De la mano de nuestro presentador, las personas podrán acceder a un acompañamiento incluso especializado, dependiendo de la iniciativa que se vaya a desarrollar, no importa que en ocasiones sea por fuera del hogar. Nuestra idea es ahora en todo este tiempo de contingencia y posteriormente que estamos en casa, que tenemos proyectos familiares, como hacer un asado. Muchos tenemos asadores en la casa, pero no conocemos la técnica, no sabemos prender el carbón. Son cosas muy sencillas, pero que van a ser muy prácticas y de mucho aprendizaje para los televidentes. Este fue el mensaje que nos envió Doña Laura para desinfectar su fachada. Envíanos tu mensaje en ese mismo formato y tendrás a TM al rescate en tu hogar. Si usted quiere que TM vaya a su rescate, puede enviarnos al celular 350-724-3044 su proyecto y contarnos de qué se trata. TM al rescate, Dora. TM al rescate, Dora. TM al rescate es un programa que sí que es bien especial, porque nos permite más acercamiento con todos ustedes, los televidentes, con toda la comunidad. Allá está el canal Telemedellín al rescate de sus necesidades, digamoslo así, Dora. Dora, hablemos un poco de este programa. De este programa me gusta porque, mire, justamente la solicitud de las propuestas, las sugerencias de los televidentes nos llevan a estar pensando constantemente en qué podríamos hacer en parrilla. TM al rescate es justamente eso, cómo le podemos ayudar a la gente de manera una asesoría. O sea, no es que le vamos a hacer las cosas, sino cómo. Cómo lo puedo hacer, o sea, cómo puedo limpiar, digamos, un mueble dependiendo del tipo de material que tenga, si es cuero, si es paño. Bueno, qué se debe hacer, cómo hago yo una fiesta con lo que tengo en mi casa. O sea, me gustaría hacerle una comida de cumpleaños a mi esposo, pero no tengo muchos materiales. Esto es lo que tengo, qué puedo hacer. Son esos pequeños consejos que nos ayudan a que la vida sea un poquito más agradable y más creativa. Porque nosotros siempre estamos pensando en esos contenidos diferentes. Entonces, por eso, les vamos a contar a ustedes qué pueden ver o qué les vamos a recomendar esta semana en Programate con TM. Bienvenidos a En Apuros, un día más para aprender juntos. Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien. Las invitaciones a sintonizar Telemedellín empiezan con el espacio En Apuros, donde nuestros presentadores les ayudarán a los padres de familia a salir adelante con las nuevas situaciones que traen consigo ser padres. Estas son, por ejemplo, cambiar un pañal o enfrentar un llanto interminable, por citar algunas. Padres en Apuros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Los hechos positivos de los hechos positivos de la farándula por estos días. Ustedes, como televidentes, también podrán participar desde sus hogares con nuestros presentadores en directo, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Telemedellín. Y para la franja nocturna, la invitación es a sintonizar el Magazine de Locos, en el que la actualidad, la cultura y el entretenimiento se mezclan en un espacio donde se conoce también a Medellín de otra manera. De Locos, se emite de lunes a viernes a las 8 y 5 de la noche por nuestro canal. Prográmate con Telemedellín, espectacular. Y ya lo saben, televidentes, Dora no es la que nos hace esta programación, le deja esta difícil obra a Juan Carlos Castaño para que lo haga él, porque ella nos pone a ver toda la programación, que hay que verla, pero aquí nos hacen unos recomendados especiales. Espectacular la programación, muy variada y excelente, no se la pierdan. Usted lo acaba de decir, variadísima, estamos pensando en todos los públicos, en los horarios, en los momentos que vivimos para poder acompañar, así que eso es Programate con TM, eso es Telemedellín, eso es el canal de todos ustedes, el canal de la ciudad, que como nos hace un rato con orgullo llevamos el nombre de nuestra ciudad en nuestro canal y el ADN del aquí te ves, ¿por qué aquí te ves? Porque este es el canal de todos, en el que todos, cualquiera de la ciudad de la era metropolitana se puede ver en nuestro canal, doctor Orlando. Claro que sí, ahora, televidentes, un placer estar con ustedes, recuerden siempre escribirnos sus sugerencias, sus comentarios, sus recomendaciones, no se despeguen de Telemedellín, que la programación es variada y no me canso de repetir. Y los dejamos con el jingle que nos evoca, el aquí te ves, nos vemos dentro de ocho días. Aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, en Telemedellín aquí te ves.